hola amigos suscriptores en esta ocasión les mostraré otro juguete de madera mexicano les presento la cinta mágica obviamente son diferentes tablas son básicamente seis tablas unidas en una especie de cintas y aquí dice hecho en méxico es algo orgulloso de nuestra nación a una liga que une esta pieza y ahora la vamos a o se le vamos a quitar la liga para que vean su truco mágico como verán se expande como si fuera una cinta fusionada con diferentes con sus seis tablillas de esos colores que es amarillo rojo verde naranja azul y púrpura y obviamente pues tiene su truco mágico como bien se dice observen esto obviamente es mágica tiene sus trucos mágicos puede ser una casita y así se juega según este esta cinta mágica ve una cinta mágica magia pokemon y bueno pues esta fue la revisión de esta cinta mágica del cual es un juguete mexicano muy popular se los recomiendo mucho para que lo jueguen se distraigan o también de colección y bueno le vamos a poner su liga para que no se pueda destrampar bien feo se mantenga estable y bueno eso es todo por hoy la cinta mágica se nos va volando porque es mágica